En 1968 una de las mejores persecuciones de autos en la historia del séptimo arte fue protagonizada por el Mustang Bullitt y Steve McQueen. Ahora 50 años después regresa el emblemático muscle car con su inigualable color Dark Highland Green, para aquellos aficionados a la velocidad. El Mustang Bullitt 2019 tiene un motor 5,0L IGTV CTV8, que genera una potencia de 480 caballos de fuerza y 420 libras-pie de torque. El Mustang Bullitt 2019 cuenta con una transmisión manual de 6 velocidades con Rave Matching, que se traduce en un manejo más suave y evita el jaloneo que se percibe cuando se cambia a una velocidad menor. El diseño exterior resalta por la exclusiva parrilla negra con acentos cromados que, combinados con sus faros y tomas de aire, le dan un aspecto poderoso y dominante. Además, sus nuevos faros direccionales traseros LED, realzan su estampa deportiva junto al imponente símbolo de Bullitt. En el interior, se puede observar el emblema de Bullitt en el tablero, en el volante y en los estribos. Los asientos son tipo deportivo en color negro con costuras en verde. En cuanto a Infoentretenimiento, incorpora una pantalla de 8 con SYNC marca registrada 3, compatible con Android Auto y Apple CarPlay, que brindan una verdadera experiencia en cuanto a comunicación, llamadas, mensajes y entretenimiento. Ficha técnica motor 5,0 LV8 potencia 480 caballos de fuerza a torque 420 libras y e-precio 914 dólares con 900 centavos destacados 150 unidades disponibles 262 kilómetros HR velocidad máxima sistema de escape con válvula activa que permite controlar el volumen, modo pista, normal o sport. ¡Suscríbete al canal!